presenta tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM bienvenidos al programa tú y yo conociendo a Dios dos corazones unidos por el amor de Dios llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes en este momento mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez en la parte técnica nos acompañan la tarde de hoy señora Zayda Cárdenas bienvenida también en este momento aquí dice gracias bueno gracias a ustedes también por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira se pueden comunicar a través del cero cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres nos pueden escribir también en ese momento pues vamos a ir compartiendo un tema que es importante para hoy en día para las parejas como es los atributos de un buen esposo si esta semana lo vamos a hacer el atributo para un buen esposo en el próximo el próximo lunes para la gloria de Dios vamos a hacer los atributos de una buena esposa ahí son ciertas características que queremos ir desarrollando con ustedes por supuesto que pueden haber muchas más pero son algunas que hemos podido este la parte de producción pues hemos podido sacar eso y queremos que ustedes también nos indiquen si hay alguna que que ustedes realmente pues tengan ahí dentro de su vida probablemente no la tengan anotada pero que hayan podido compartir en su vida matrimonial experiencias que pues nos llenan a nosotros de gran satisfacción poder compartir con otras parejas que donde podemos desarrollar todos un círculo de oración o un círculo de amistad y podemos compartir con cada una de ellas y nosotros nuestras propias vivencias eh antes éramos ahora somos esto de la palabra del señor en donde nos refleja el hombre nuevo y el hombre viejo se hace vida en la vida de cada uno de nosotros cambiamos nuestra manera de pensar aunque las cosas estén un poco como turbias o frías o distantes pero nuestra manera de pensar tiene que estar en el dios de israel en el dios de la vida en el dios todopoderoso nuestra fe tiene que estar puesta en el dios de israel para que nuestras cosas cambien vamos a un corte musical y regresamos en breve no se vayan a apartar porque el tema es bastante interesante quédense con nosotros luis y andreina tú y yo conociendo a dios a esta hora tú y yo conociendo a dios y continuamos aquí en radio natividad ciento uno punto siete fm en el programa tú y yo conociendo a dios dos corazones unidos por el amor de dios así como ustedes están unidos bajo la gracia y el poder del dios que todo lo puede el dios que transforma sus pensamientos no podemos decir que no podemos sentir molestia o que no podemos enojarnos como pareja al contrario dios sabe que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia así él lo reconoce y por eso en la sagrada escritura pues él nos dice que pueden enojarse pero que no dure hasta el atardecer y por esa razón a veces nosotras nosotras las damas tenemos la oportunidad de enojarnos más frecuentemente bueno los dos en realidad tanto louis como yo nos enojamos tenemos la oportunidad de no compartir alguna idea y esto pues nos lleva a a una división si se quiere sí en el pensamiento pero mientras que hemos conseguido hemos indagado más y hemos profundizado en la palabra del señor le hemos pedido al señor que nos dé la fe que nos dé la fortaleza para mantener nuestra conyugalidad para mantener nuestra comunicación y esto ha permitido que que si alguno de nosotros tiene algo que quejarse del otro pues podamos nosotros manifestárselo con la libertad así como el señor nos ama a nosotros de esa manera pues nosotros podemos manifestarlo y esta experiencia nos ha llevado a un tema que que nos nos ha llamado mucho la atención lo cual el tema como lo bien lo mencionaba mi esposo cuáles son los atributos de un buen esposo pues esto es bastante interesante y para ello pues una de las primeras lecturas que queremos enfatizar es sobre la oración de los esposos que realizan cuando el esposo ora porque a veces no se escucha la oración bueno queremos decirle que se pueden comunicar a través del 0414 7000 1533 pues es un tema que nos atañe a los dos sí sí porque también esto depende al momento de que vamos a escoger a esa persona que va a durar para toda la vida y no es solamente para el momento de la de la boda o del matrimonio sí ahí empieza todo esto empieza desde ese momento este a veces pensamos que ahí termina no realmente ahí empieza después que tú sales de la iglesia ahí empieza realmente el matrimonio nuestra vida conyugal nuestra vida conyugal y entonces pues son cualidades que tenemos que ir evaluando las personas que todavía no se han casado que están en este momento en ese proceso ir evaluando también con la otra persona porque porque el fallar una de estas cualidades o algunos de estos atributos pues puede ocasionar un problema que dice uno no pero eso lo solucionamos después después que después de casado lo podemos solucionar cuidado y nos estamos metiendo en realmente en un en un momento difícil y es que es para toda la vida y entonces lo que no se solucionó antes el matrimonio es muy difícil que se solucione después si no está la gracia de Dios si no está el señor ahí incluido en ese en esa hebra de tres hilos es muy difícil que un matrimonio perdure pasarán muchísimo tiempo mientras que andamos conociéndonos dice decimos que pasará muchísimo tiempo en el que nosotros vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios si no nos ponemos de acuerdo si no invitamos a Dios a nuestra vida por eso que los primero cuál sería como el primer atributo mira este el primer atributo que debemos tener los esposos es ser amante sí pero no confundamos la palabra amante con tener a otra persona cuidado porque eso es lo que la sociedad nos muestra que el amante es la otra persona la tercera persona un buen esposo es aquel que es capaz de darle el lugar debido a su esposa separándose por completo de sus padres y evitando que ellos de una forma u otra intervengan en la relación matrimonial vamos a compartir en este momento el libro de génesis capítulo 2 versículo 24 y es que en la misma palabra del señor nos está manifestando exactamente lo que nosotros debemos hacer este es nuestro manual de vida en realidad esta es nuestra herramienta por la cual nosotros debemos empezar y dice el génesis el libro de génesis capítulo 2 versículo 24 para aquellos que están este tomando apuntes dice después de haber sacado al hombre puso al oriente del jardín unos seres al lados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida qué quiere decir esto que lo separó hombre y mujer lo separó de donde lo separó de la esposa de la mamá y del papá lo sacó de ahí en ese momento entonces qué es lo que sucede si nosotros no nos separamos no hacemos esa separación de nuestros familiares vamos a empezar a tener un problema en el hogar por eso que también en el mismo libro del génesis en el capítulo 2 versículo 24 nos dice por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser una sola persona tanto como el hombre y la mujer deben de verdad ubicar la independencia es un tanto difícil en nuestra realidad humana no en esta realidad o en esta cotidianidad en estas condiciones en las que nos encontramos pero si se puede marcar la diferencia porque cuando le clamamos al dios de la vida cuando nos unimos cuando le clamamos al dios padre él hace todo lo imposible tenemos rápidamente tenemos este que compartir con toda la audiencia hace tiempo yo le indicaba una pareja joven bueno pero pueden ubicar una casa de esas personas que se van del país y que dejan sus casas solas a mí se me había olvidado en realidad que yo había dicho eso y ellos tomaron la idea y yo les decía mire pero órenle al padre siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien y mi sorpresa fue que si al cabo de unos cuantos meses ellos se nos acercaron y nos dijeron y a mí se me había olvidado que yo les había dicho eso se me olvidó porque en realidad fue gracia del espíritu santo de dios por eso así como ellos usted también puede tomar el cambio usted también puede modificar su vida en este momento vamos a un corte musical y regresamos en breve no se vayan a apartar somos tú y yo conociendo a dios en radio natividad estás en sintonía de tú y yo conociendo a dios y es que es bastante interesante compartir con todos ustedes a través de radio natividad 101.7 fm estamos en este momento en el programa tú y yo conociendo dios a través de la 101.7 95.7 fm y triple doble radio natividad punto com desde nuestro canal de youtube también en radio natividad pueden apreciar este trabajo pueden apreciar apreciar este programa tú y yo conociendo a dios el tú y yo en pareja tú y yo en persona tú y yo por eso es que esta mañana cuando conversamos sobre parte de del programa le indicaba a luís y le decía es que somos tú y yo y estamos conociendo a dios o sea los dos estamos conociendo a dios juntos y va a haber el momento y va a llegar el momento en el que bueno de tanto profundizar en la palabra del señor de tanto indagar en la palabra de dios se sigue se va a transformar naturalmente nuestra vida se va a transformar nuestro pensamiento se va como decía en los segmentos anteriores se transforma nuestro pensamiento y vamos a cambiar de verdad nuestra manera de vivir y no es que no podamos ser alegres no al contrario dios nos envía a ser alegres pero la sociedad cambia la alegría por por momentos de diversión de bueno de tomar de compartir y embriagarse hasta el final y eso no es la alegría que da el señor la alegría que da el espíritu santo de dios es poder decir que cristo vive en mí que modifica todo en mí y de que yo puedo transcender con la gracia del espíritu de dios o sea que yo puedo realmente vivir lo que jesús quiere en mi vida y lo comparto con mi esposo lo comparto con mi esposa bueno el momento que compartimos este esa vida matrimonial pues va a traer muchos beneficios y entonces pues podemos decir que dentro de esos atributos y como hemos comentado en el segmento anterior pues es el de ser amante amante de ser de una sola esposa de una sola mujer sí y decíamos en el capítulo anterior el génesis 224 donde decía que el hombre deja a su mamá y su papá para formar una sola carne con su esposo entonces ahora vamos a compartir con ustedes la primera de timoteo versículo 3 el capítulo 3 versículo 2 para que tomen nota ahí por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible debe ser esposo de una sola mujer debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa debe ser apto para enseñar no debe ser borracho ni amigo de peleas eso lo dice el primera de timoteo capítulo 3 versículo 2 o sea decir debe ser de una sola mujer no buscar en la calle lo que no se le ha perdido porque porque el señor lo dice y en la palabra lo dice la primera de timoteo versículo capítulo 3 versículo 2 debemos ser de una sola mujer esto es bastante interesante porque nos interpela cada uno de nosotros a veces cometemos pecado de pensamiento de palabra de obra y muchas veces de omisión tal vez este si bien en estos momentos hay parejas que en este instante están pasando por la dificultad de la infidelidad pues mire quiero decirles que la gracia del señor derrumba todo lo que está sucediendo el señor es más poderoso es mucho más poderoso que lo que tú estás viviendo en este instante y no es que quiera como consolarte o que quiera decirte mira ten ánimo que tu esposo va a cambiar si no sino que tú te pones de rodillas ante el padre que ya lo ha hecho vuelve lo hacer que no me da resultado sigue lo haciendo porque el señor transforma en su momento es que ese es el problema a veces queremos que sea rápido que sea en mi tiempo pero no comprendo que el tiempo de dios es perfecto es en el momento que dios decide mi trabajo es hacerlo pero cuando yo tengo fe cuando yo lo hago vida la palabra del señor en mi vida entonces yo digo así es todo lo que está sucediendo es por gracia y misericordia de dios no es fácil cambiar el temperamento de tu cónyuge no es fácil cambiar las condiciones en las que estamos por nuestras propias fuerzas no lo es pero cuando me agarro del señor cuando tomo esa imagen donde el señor extiende la mano y me saca de donde yo estoy y yo me apoyo de él para salir cuando yo tengo ese apoyo del dios de la vida del dios de israel del dios que todo lo puede del mismo que fue ayer del mismo que es hoy y del mismo del que será mañana es más fácil salir de ese abismo y no solamente el abismo de la infidelidad como bien lo decíamos hace un instante por eso es que mencionamos que es de una sola persona o de una sola mujer sino también el abismo de del egocentrismo del egoísmo de la soberbia del orgullo del silencio porque ellos callan y no sabemos por qué quizás nosotras no le atendemos de la manera como es pero si yo veo en él a jesús entonces yo voy a tratar a jesús bien si él me señala y me cuestiona nada mire yo estoy tratando a jesús y si y si recibo cosas contrarias pues debo resistir firme así como lo dice el libro de efesios que le resistamos firme al enemigo de pie con todas las armaduras que el señor nos otorga bueno y esa armadura que nos da el señor pues también en la oración es a través de la oración que podemos este eliminar todos esos vicios eso ecocentrismo esas irresponsabilidades que podemos tener como esposo porque porque también así como dice mi esposa pues si ella ora por el esposo nosotros también tenemos que hacer ese trabajo de orar por ellas porque también pasan dificultades también tienen este inquietudes también tienen tristezas también les ocurre que tienen problemas y no solamente problemas matrimoniales sino también con algún familiar con su mamá con su hermano con su prima entonces pues eso también les atañe a ella y pues nos atañe a toda la familia entonces que lo que tenemos que hacer nosotros orar también por ella de rodillas también tranquilo que no va a pasar más van a venir muchas bendiciones y nosotros le arrodillamos al señor que viene momento difícil pues agárrese porque vienen momentos más difíciles pero el señor siempre nos va a sacar adelante siempre nos va a hacer ese puesto ante lo ante los hombres sí porque nosotros queremos brillar ante los hombres pero realmente no brillamos ante el señor porque porque no oramos nos gusta que nos vean en las sinagogas como decían la palabra nos gusta que nos vean en la en las iglesias en las parroquias bien de pie pero realmente hacemos la oración en internamente en nuestra casa donde solamente es nuestra intimidad cuidado y lo estamos haciendo al revés y por eso es que no estamos viendo resultados los momentos de oración son tan importantes como ir al gimnasio como ir a comer a desayunar entonces si no lo estás haciendo en este instante pues tómalo como una reflexión para que a partir de desde ya empecemos a hacer esa oración que son cinco minutos que son tres minutos eso lo dispone el señor no lo disponemos nosotros a veces nosotros nos predisponemos no que un minuto que cuatro minutos no el señor nos va dando palabra y eso es importante pues va a haber un momento que vamos a orar una hora dos horas y si nos pasa el tiempo pero volando aquí es interesante preguntarnos cómo empezar no se aparten con nosotros quédense aquí y le indicamos en el siguiente segmento punto 1.7 fm tú y yo conociendo a dios recuerda que decían cómo era para poder orar pues bien en la palabra del señor en el evangelio según san mateo capítulo 6 nos dice en el verso 5 cuando ustedes oren no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea les aseguro que con eso ya tienen su premio pero tú pero tú que me estás escuchando pero tú cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablan más caso les hará dios no sean como ellos porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan ustedes deben orar así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo danos hoy el pan que necesitamos perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal no nos exponga a la tentación sino líbranos del maligno porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho su padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes pero si no perdonan a otros tampoco su padre les perdonará a ustedes sus pecados palabra del señor gloria a ti señor jesús tomado del evangelio según san mateo capítulo 6 versículo 5 en adelante sobre la oración en conclusión entra en tu habitación y para iniciar realizas el padre nuestro hazlo mire caballero usted que me escucha sobre todo el hombre que me está escuchando en este instante entre a su habitación en donde usted reposa la cabeza entre allí y si no entre a una zona privada de su casa entre allí y órele al padre que desde el mismo momento en el que usted tiene ese pensamiento de orar ante el señor para que nadie por lo menos para que nadie lo vea pero desde ese mismo momento dios hace cosas grandes en ti en tu familia y en toda tu comunidad en toda tu extensión en tus familiares en tus amigos en tus vecinos sucede de que para que el esposo ahora viene la esposa ahora tu mujer que me escuchas sucede que para que el esposo pueda llegar a ese límite o a ese punto usted debe orar por su esposo usted debe clamarle al señor por su esposo y decirle padre el hijo que el hijo tu hijo que me diste por esposo quiero entregártelo o decirle quiero entregarte a mi esposo quiero presentarte a mi esposo quiero que presentarte a mi pareja para que le ayudes le des paz y si eso cuesta mire desde ese mismo momento ya dios está haciendo cosas grandes por ti dice san francisco de asís que entre una de sus de la oración dando es como se recibe cuando yo doy por el otro recibo la bendición que me cuesta orar por él cierto que me cuesta porque me ha me ha herido cierto sí pero si usted se doblega un poco y lo hace ante el señor ese poquitico el señor va a hacer cosas grandes y esas cosas grandes pues nos vamos a ver beneficiados todos en la familia en el matrimonio y entonces pues por eso es que hemos tratado el tema del día de hoy porque en los atributos de un amante protector y por supuesto llevar esa vida espiritual pero en este momento pues estamos desarrollando y a través de las citas bíblicas porque todo esto la biblia lo contiene es el libro es un libro donde está todo lo que nos puede suceder como seres humanos y más nosotros estamos como esposos pues vamos a ir revisando primera de pedro capítulo 3 versículo 7 mi esposa lo va a leer con mucho gusto capítulo 1 de pedro capítulo 3 versículo 7 bueno el señor nos habla a todos a todos a todos y en especial a los esposos a todos sí en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que dios les dará como herencia háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones palabra de dios te la vamos señor en cuanto a ustedes esposos sean comprensivos con sus esposas cuesta un poco pero mire el señor nos está diciendo sean comprensivos con sus esposas con nosotros denles el honor que les corresponde si no somos servicio somos su esposa no somos su mamá somos su esposa no somos sus hermanas somos su esposa no somos sus tías somos la esposa soy la esposa si denles el honor que les corresponde no soy la hermana la hermana de sangre no soy su hermana menor o su hermana mayor no no soy su hermana sino soy su esposa si denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes de la vida que dios les dará como herencia aquí también nos habla un poquitico unas pinceladas para nosotras que nos dice ellas son más delicadas o sea nosotras somos más delicadas o sea que si nosotras tenemos tendencia masculina somos así fuerte y no nosotras debemos ir modificándole y pedirle la gracia a dios que de verdad transforme nuestro corazón que sane lo que haya que sanar para ser delicadas así como él lo dice sí porque ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que dios les dará como herencia yo como mujer estoy llamada a compartir la vida que dios nos va a dar como herencia esto es una promesa de dios háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones por eso es que a veces las oraciones no pasan del techo cuando el caballero ora no pasa del techo porque porque hay cosas que le limitan sobre todo en el varón sí sobre todo en el varón a nivel general nos limita a todos la falta de perdón pero en este momento el llamado es para el varón o sea háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones a ustedes los varones les cuesta un poco tratarnos como dice aquí sean comprensivos en esta traducción dice comprensivos en otras traducciones dicen otros términos pero se llama atención cariño servicio humildad amor respeto sean comprensivos con sus esposas denle el honor que les corresponde para que en para que bueno para que de esta manera cuando ustedes vayan a orar el señor les escucha a ustedes este esa oración bueno vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por radio natividad la emisora católica del táchida ya regresamos en el programa tú y yo conociendo a dios continuamos aquí en radio natividad la emisora católica del táchida en el programa tú y yo conociendo a dios dos corazones unidos por el amor de dios hoy estamos tocando un tema con atributos de un buen esposo y pues durante el programa pues hemos podido desarrollar la parte de amantes y queremos también compartir con ustedes que es dentro de sus cualidades dentro de sus atributos debe ser protector proveedor y guía espiritual pero esto lo vamos a desarrollar en el próximo programa porque porque requiere su tiempo requiere también su espacio para poder a través de las citas bíblicas que están también establecidas ya por el señor este acerca de estos puntos que son tan relevantes también para que tener un buen esposo lo que le podemos decir también a todos pues que tenemos que buscar de la oración tenemos que buscar poder compenetrar con nuestras esposas este tema de de la oración sí porque eso pues nos va a generar beneficios a nuestra familia a nuestra comunidad al momento de que genera beneficios a nuestra familia pues la comunidad también se ve se ve beneficiada por todo esto y por supuesto nuestra iglesia entonces lo que le podemos decir también es que es difícil pero no imposible las cosas de dios pues este requieren un esfuerzo requieren un tiempo un espacio para poderlo llevar a cabo y es que el señor quiere que nosotros seamos felices desde donde nos encontremos en este instante si en este momento pues está con turbulencias dentro de su hogar pues bueno vamos a bendecir también para que el señor pueda darnos esa alegría ese momento también para que podamos pasar ese ese trago amargo que estamos viviendo en nuestra relación matrimonial si estás pasando por esta circunstancia y crees que este mensaje para ti como señalándote no en realidad es que dios ha dispuesto en nuestros corazones luego de orar este tema y ciertamente dice mi esposo queríamos hacerlo en este en este por decir hoy pero en realidad se nos fue el tiempo se nos ha acabado el tiempo y pues consideramos que hay que hacerlo en una próxima entrega cuáles son las características o los atributos de un buen esposo no solamente los que hemos mencionado sino también queremos conocer sus impresiones a través del 0414 0414 700 1533 si estás pasando por un momento muy duro mira de verdad te digo que el señor está haciendo cosas grandes en ti en mí y en todos nosotros no creas que tener un matrimonio fácil un matrimonio feliz es fácil un matrimonio feliz es fácil no realmente si lo haces con tu propio esfuerzo no en realidad no se puede si lo haces con el esfuerzo del señor apoyado con el señor si si se puede porque que rico poder bailar en la misma casa verdad que rico poder este bailar nosotros bailamos y tener esa experiencia pues es diferente a las contiendas y llegar a ese nivel pues es bastante hermoso entonces y darnos esa oportunidad que en nuestro propio espacio poder bailar que los nuestros hijos lo vean y no para aparentar sino porque realmente estamos disfrutando ese momento se da la oportunidad y bueno vamos a bailar pero no es el baile en el que estamos en una sociedad para bailar y pasar el momento no 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 es es bailar en el hogar sonó una canción y vamos a bailar y eso este pues llena bastante a ambas partes no te preocupes si en este momento no lo haces ya llegará el momento en el que dios coloque en el corazón de ustedes esa oportunidad solamente oren crean en el señor no a nosotros sino al señor a través de la palabra porque somos tú y yo o sea somos dos conociendo a dios y como lo conocemos a través de la palabra de dios y es a través de la palabra pues que podemos conocer a dios no hay otra si muchos de los libros que son de motivación que podemos conseguir en internet que podemos conseguir también este pues están basados allí con la con los pasajes de la biblia entonces pues mejor vamos a la biblia que allí está todo el antiguo y el nuevo testamento allí todo lo que pasó lo que debe pasar una persona también para poder ser feliz porque porque el señor quiere que nosotros seamos felices que tengamos esa tranquilidad y esa paz a pesar de las circunstancias que podamos vivir dentro del hogar económica son duras financieras este problemas con nuestros hijos problemas con nuestros familiares nuestros padres entonces ninguno está acento de algún problema todos estamos allí con esa situación pero lo más importante es que lo tomemos para purificar nuestra relación que lo tomemos como realmente con una madurez que nos permite conocer el más allá que es lo que quiere el señor realmente de nosotros si porque hace dos años peleábamos ahora ya no estamos con tantas controversias con tantas contiendas entonces algo bueno tiene el señor preparado para ti entonces solamente pues tenemos que es a través de la oración diaria esto es todos los días esto es como si tú fueras al gimnasio si tú fueras al gimnasio tienes que hacerlo todos los días así es la lectura de la palabra es todos los días si invocando al gimnasio si invocando el señor invocando el espíritu santo para que bueno podamos tener esa tranquilidad y esa paz estos momentos son hermosos también para nuestra iglesia católica venezolana el 30 de abril pues tendremos la oportunidad como yo le decía a mi esposo probablemente sea el último que podamos ver o puede ser uno de los que van a venir viato jose gregorio hernández entonces hay que aprovechar el momento la euforia que vamos a tener en nuestra iglesia católica pero para bien si tienen la oportunidad de confesarte hágalo si tienen la oportunidad de asistir a la eucaristía durante esta semana que la iglesia están abiertas vaya que no seamos más del montón vamos a aprovechar estos días y asistir a la eucaristía vamos a prepararnos vamos a vivir con esa alegría en el señor esta beatificación del doctor jose gregorio hernández ese doctor venezolano esto nos enorgullece a todos nosotros y bueno el señor sabe por qué lo escogió por qué preparó un venezolano el señor sabe por qué escogió a esta persona que haya nacido en este lugar tan sencillo que en donde fue su lugar de recinto su preparación su familia su vida su educación y lo fuerte que tuvo que haber atravesado para poder continuar con sus estudios universitarios y poder realizar sus actividades su oficio como médico ese desprendimiento de el querer ser con el querer con el tener que ser entonces esas cosas pues son bastante de valorar y bueno lastimosamente pues si hay personas que se encargan de realizarlo desde otro punto de vista pero la misma palabra el señor nos muestra y nos dice de que eso pues está errado y eso está mal entonces nuestra percepción debe de cambiar un poco ante lo que está sucediendo que es un acontecimiento y realmente pues el señor dios el padre de la gloria pues se manifiesta de mil maneras como para hacernos mostrar y creer en la presencia de él entonces pues nada vamos a colocarnos en la disposición vamos a compartir así como como dice mi esposo a confesarnos y a realizar todas las actividades concernientes dispuestas por medio de la santa iglesia católica hemos llegado a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo de dios y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles nos acompañó la señora saida cárdenas de verdad muchísimas gracias por bueno por asistir por venir por estar allí por por ayudarnos por por dar esa esa oportunidad de poder compartir con todos ustedes a través de radio natividad y detrás de los micrófonos mi esposa andreina camargo y mi esposo luis martínez ambos locutores con el número 42 mil 261 y 42 mil 263 73 de la universidad central de venezuela para la gloria y la bendición de dios no es para lo nuestro es para la gloria y la bendición de dios recordándole que a las seis de la esta tarde tendremos el santo rosario a las siete y treinta de la noche estaremos también con la santa eucaristía desde la casa oración y antes tendremos el tercer día de la novena del doctor jose gregorio hernández el siervo de dios queremos que nos acompañen que sigan en sintonía de radio natividad y recordándoles que no están solos radio natividad está con ustedes y bueno dios les bendiga feliz tarde radio natividad presentó tú y yo conociendo a dios con andreina camargo y luis martínez hasta el próximo lunes y